Con esta crema para el cabello, olvidarás lo que son las puntas abiertas. Es muy fácil de hacer y muy efectivo. Para prepararlo necesitas estos ingredientes. La cantidad exacta se indica en la descripción de este vídeo. Lo más importante, haz todo de la manera que te muestro. El primero, coloque la manteca de karité y sierra de abejas en un recipiente y ponlo en un baño maría. El segundo, en otro recipiente hay que verter el aceite de jojoba y añadir la maicena. Es muy importante añadir la maicena poco a poco. La maicena debe agregarse en pequeñas porciones, amasando bien la masa. La maicena es un ingrediente importante en nuestra crema. Eliminará el exceso de grasa de la crema para el cabello. Para que después de la aplicación el cabello no se vea grasoso. Es muy importante mezclar muy bien para que quede homagueña y sin grumos, sin nada. Y después de mezclarlo, debes tener la masa, la pasta, más o menos así. La primera parte de nuestra crema está preparada. Y en este momento, en otro recipiente, en el baño maría, nuestro aceite de karité y sierra de abeja está casi líquido. Hay que mezclar bien para que quede líquido. Y ahora debemos juntar dos partes de nuestra crema. Es muy importante batir muy fuerte y rápido para que la mezcla quede cremosa. Si la crema para el cabello se espesa antes de mezclarla bien, simplemente puedes calentar un poco más en el baño maría y revolver otra vez muy bien para que quede muy suave, muy lisa, muy cremosa, como así. Y después de mezclar bien y enfriar un poco, añadimos el aceite esencial de lavanda y mezclamos otra vez muy bien. Y ya está lista tu crema para las puntas abiertas. Hay que poner la crema terminada a un frasco de vidrio y refrigar un poco durante 30 minutitos en la nevera. Tu crema está completamente lista para usar. Puede aplicar sobre el cabello seco o húmedo. ¿Cómo aplicarlo correctamente? Hay que tomar una pequeña cantidad de la crema y frotar la crema entre los dedos. Hacemos eso para calentar, para ablandar nuestra crema, para que quede como una capa finita sobre los dedos. Y después con dedos aplicamos sobre tus puntas abiertas de esta manera. Y mira cómo es que quede bien, ¿sí? La crema te ayuda a restaurar, rellenar las lesiones, pega las escamas del cabello y por lo tanto mejora su apariencia. También previene una mayor pérdida de humedad en el cabello. Después de aplicación, no hace falta de aclarar, dejas así y ya está. Y disfruta con tus cabellos renovados. También esa crema queda muy bien para el cabello rizado, para mejorar su estado también. Y si quieras proteger su cabello durante estar en la playa o en la piscina y protege del sol también. Es muy buena, te recomiendo. Y ahora ya está. Dame un like, suscríbete, un beso enorme y nos vemos.